Eh, da mucho gusto también que haya aceptado a don Javier Rosaliaga, también que lo conocen, conocen muy bien a don Javier, es una persona, siendo yo también gente del campo, sé de su trayectoria, su compromiso, su responsabilidad en el tema del campo, conoce perfectamente el sector, y yo tengo la menor duda, yo voy a hacer un excelente trabajo, tanto en darle valor agregado al campo, a parte empresarial, como también aquellos que están trabajando en las comunidades más pequeñas, aquellos que están haciendo su esfuerzo cotidiano, diario, permanente, por salir al campo, le agradezco mucho a don Javier, de verdad, la oportunidad, sé su responsabilidad, y no tengo más que decir, lo conocen perfectamente. Gracias, don Javier, por aceptarlo. Gracias, don Javier.